Hola Kpoppers y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión va a ser un video un poco diferente Ya que estaremos viajando a Corea del Sur Básicamente será mi primera vez saliendo del país Y mi primera vez visitando Corea del Sur Así que acompáñenme en esta aventura Básicamente estoy haciendo esto Para probarles a todos ustedes que es Bastante fácil viajar O por lo menos tienen que seguir sus sueños Ya que pues todos piensan que es Bastante caro pero a mi por lo menos Me salió el 20 Pero aun así pueden conseguir vuelos bastante baratos Por ejemplo hay una página que se llama Guru de Viaje en la cual pueden Conseguir vuelos hasta de 5000 Aproximadamente redondos hacia Asia Lo único malo es que tienen que Transbordar y una chica me dijo que eso no era muy bueno Ya que pueden perder el siguiente Vuelo, los traslados y así Deseenme suerte porque esta será La primera vez que haga este tipo de cosas Ya checaron mi outfit ¿Notan algo bastante raro en esto? Pues si así es Estos colores son los colores Característicos de Corea del Sur Bueno de la bandera de Corea del Sur Así que estaremos entrando al país Con estos colores Seguro para muchos es una tontería Pero me hacía ilusión hacerlo de esta manera Y ahora vamos en el aerotren Ya que cuando estás comprando tu boleto Tienes derecho a esto Que básicamente te está transportando De la terminal 1 a la terminal 2 Por si quieres ir un poco más rápido Y este es prácticamente El paraíso de todas las K-popers Porque aquí hay bastantes coreanos Esperando este vuelo Un coreano chino Que miedo cuando está aterrizando Sientes que va en picada Y que te vas a estrellar Y en este momento Me encuentro aquí En el trono En el baño De un avión De hecho se me hacía Un poco extraño Nunca había volado Y de hecho pensé Que iba a ser mucho más ruidoso Y de hecho no No es demasiado ruidoso Pero bueno Obviamente No sé cómo lo estarán escuchando ustedes Seguro estarán Escuchando un estruendo Porque esta cámara Tiene un audio No tan bueno Y seguramente Se escuchará bastante chillón Y ahora me voy a tomar Una foto Una Celtic en el trono Así que vamos a hacer un pequeño recorrido Por este avión de Aeroméxico Como ven Este es el trono Tiene aquí incluso Para cambiar a los bebés Incluso tiene como un perchero Y aquí hay aire acondicionado Que se siente bastante a gusto Y pues este es básicamente Lavamanos Bueno aquí tenemos el agua Caliente y la fría aparentemente Y se siente calientita También tenemos un espejo Bastante cool para vernos El mariachi El mariachi El mariachi ¿Qué cojones hice? Bueno por fin he llegado a Corea Aquí es donde prácticamente Todos los idols llegan Desde BTS Big Bang Y todos Aquí seguramente se cuentan Bastantes historias Ahora lo que tengo que hacer Es encontrar mi hotel Así es de que Esperemos que lo logremos Y bueno les voy a enseñar Algo bastante interesante Y es que Al llegar aquí a Corea Básicamente soy millonario Les voy a enseñar Lo que tengo en la cartera Y este es el hashtag De un millón de wons en la cartera Como pueden ver Aquí en la cartera Tengo un millón de wons Y algunos pesos Aquí tengo un millón de wons Estos son billetes De cincuenta mil Estos son billetes De diez mil Estos son billetes De mil Y estos son billetes Otra vez de cincuenta mil De diez mil Y bueno todo junto Da un total De más de un millón de wons Y bueno también Algunos pesos Por si no me creían Miren donde estoy En el aeropuerto Internacional de Inche La verdad no pensé Que esto Fuera a pasar Pero aquí estoy comiendo kimchi Y esta va a ser Básicamente mi primera vez Y ya se escondieron Bueno de hecho Una coreana Me está preparando kimchi Dice Esa es la primera vez Que alguien me prepara kimchi Y miren Es ramen Y kimchi Es la primera vez Que lo como De hecho se me hacía Como bastante interesante Probar eso Sabe muy raro Creo que sabe un poco malo Sabe como a lechuga O algo así Pero con muchas especias Pensé que iba a estar Como más picante Y siempre se supone Que sabe mucho a ajo O algo así Pero no En esta ocasión Creo que no sabe Prácticamente demasiado Sabido que es bastante escandaloso Esto Pero en esta ocasión Pues parece que no es tan escandaloso Y esto pues el ramen Ya lo había comido Aunque bueno Vamos a intentar probarlo Está bueno Y bueno básicamente Esta sería mi primera vez Comiendo esto Nunca lo había probado Y de hecho No he probado demasiadas Comidas coreanas Quería que la primera vez Que lo comiera Pues lo grabara Lo que yo quería era comer En algún restaurante O algo así Algo más interesante Pero pues Esto creo que fue más especial Bueno por fin he llegado Aquí a mi casa A mi casa en Corea Y bueno Renté básicamente Es como un tipo Estal, un hotel O algo así Es básicamente un cuarto En el que tienes tu propio baño Pero si compartes algunas cosas Como cocina, etc. Igual está bastante barato Aún así Para hacerlo en un lugar Bastante céntrico Por lo menos un poco céntrico Y les voy a dar Un pequeño room tour Por este lugar Como pueden ver Aquí tenemos como una mesita Un escritorio Lo que sea También compré esto Que es un adaptador Para cargar tu electrónica Celulares, etc. Porque no sorpresa Miren como son los enchufes Son como dos palitos Creo que es la entrada tipo B O algo así Y obviamente Yo compré esto de acá abajo Como pueden ver Ese es el adaptador que compré Como pueden ver Este adaptador Lo necesitan al llegar aquí Y nada más Lo colocan así Y ya estarán cargando todo Aquí pueden colocar sus cositas Este es como un tipo closet Donde también hay cajones Ahí pueden colocar toda su ropa Y aquí estaría mi cama Es algo bastante reducido De hecho prácticamente Solo cabe una persona aquí Difícilmente podría caber otra persona aquí Y les voy a dar una toma Este es el baño Que está aquí pegadito Como pueden ver lo abro Y está la regadera Y el baño Este es como un mapa De las instalaciones Este básicamente Sería mi password Porque Oh sorpresa En este lugar Te piden contraseña Para entrar Porque pues obviamente Estamos en primer mundo Estamos en Corea Así es de que para todo Se necesita password Aquí tenemos Creo que es una lámpara Por si hay algún terremoto O algo así Se va la luz Y aquí tenemos Una hermosa pintura Creo que de algún templo coreano O algo así Y aquí tenemos algo Que no sé qué es Creo que es una alarma Contra incendios O algo así Y bueno básicamente Este cuarto está bastante pequeño Aquí no podrías traerte A un opa Y bueno algo interesante Es que miren Como es la regadera Pero esto no sé Para qué es ¿Será para mojarte Los pies o algo así O qué? También en esta esquina Tenemos algo bastante interesante Y es un extintor Porque la seguridad Es lo primero aquí También algo que me llamó Bastante la atención Es que aquí podemos ver Estos como ladrillos Que son como ladrillos aparentes Pero en realidad Ni siquiera son ladrillos Porque es como una espuma O algo así Esto es como de plástico ¡Órale culera! Esto está bien como para desestresarte O algo así Si te enojas con alguien O algo así Darle de golpes a la pared Y pues obviamente No te vas a lastimar demasiado Porque eso está bastante acolchonado Bastante rico Es como si estuvieras acariciando El six pack de un opa Algo interesante de aquí Es que Para aquí Tienen códigos Y de hecho Tienen bastantes códigos Sobre todo Porque hay bastantes puertas Y son como muchos filtros de seguridad Está bastante seguro la verdad Por ejemplo mi código es 0156 Asterisco Vamos a probar Y ya quedaría abierto Entonces podemos entrar Y para salir simplemente Tenemos que presionar esto de aquí Ya quedaría cerrado Pero para salir otra vez Presionamos esto Y ya podemos salir Y como ven ya se hizo de noche Vamos a dar por ahí unas vueltas A ver que nos encontramos Seguro va a estar bastante interesante esto Yo pensé que va a estar más oscuro Pero pues hay Bastante luz en este momento Y como pueden ver Hay como que bastantes luces Parece que no escatiman nada en luz Me recuerda alguna ciudad rara De China o algo Y siento que si me voy demasiado lejos Me voy a perder Así es de que mejor me regreso rápido De algo de lo que me estoy dando cuenta Es que Hay cosas que me llaman bastante la atención Como por ejemplo Que los coreanos Visten prácticamente Todos de negro o así Y también como que Aquí huele Diferente Huele bastante raro Huele bastante raro Todo el tiempo En todos lados está oliendo Como demasiado a ajo Y ese tipo de cosas Siento que estuviera entrando Como no sé A un lugar de pescadores O algo así No sé por qué Como que siento que me da el olor Como a mariscos O quién sabe Y bueno aquí es donde Me estoy hospedando Y está bastante barato Para ser un lugar Relativamente céntrico Y de Seúl Aquí todo es carísimo Y este lugar Me costó aproximadamente 8 mil por un mes Eso es lo que te va a costar Si te quieres hospedar Un mes exactamente En este lugar Así es de que Pues no está tan caro Obviamente si te quedas En Kangnam Te va a salir como En un millón de won Al mes Eso es como Unos mil dólares Y de hecho Ese no es el punto Sino que Básicamente tienes que pagar Un depósito Como de unos Diez millones de won Por lo cual es bastante Carísimo En cambio Este lugar Pues prácticamente No tienes que pagar Nada de depósito Son como 300 mil won Algo así Por lo cual no es una cantidad Demasiado descabellada Y enfrente de este lugar Hay algo interesante Que son como mariscos Y creo que aquí Los puedes pescar De hecho Tú las pescas Supongo que las pescas Y luego te las dan Frescas allá En el establecimiento Esto si lo he visto En otros lugares En otros videos Bueno básicamente Este era un video Bastante rápido Para mostrarles Como era mi habitación Y para mostrarles Mi llegada Hacia Corea del Sur Ya después estaré haciendo Otros videos diferentes Viajando por distintos lugares de Corea Y también ponganme en los comentarios Que lugares quieren que visite Y los estaré visitando todos O por lo menos Trataré de visitarlos todos Así es de que no sé Cuando suba los videos Posiblemente uno cada tres días O cuatro Hasta una semana Pero bueno Intentaré traerles Todos los videos que yo pueda Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Denle like Si llegamos a 500 likes Publicar otro video como este Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós!